Vamos a saludar y a disfrutar los próximos minutos con lo último que se trae entre manos nuestro querido amigo Enrique Simón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Bueno, pues feliz, feliz de volver a verte y de contarles a los telespectadores tu llegada el próximo sábado a los escenarios, al Teatro Zorrilla, concretamente, conferencias sobre la lluvia. Pero antes de hablar de la conferencia, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has pasado estos largos meses desde la última vez que nos vimos? Pues ha sido muy raro, porque todo esto es muy raro, pero creo que a nosotros nos afecta de alguna manera menos que a otra gente, porque a veces nos enterramos nosotros mismos para preparar un personaje, para escribir, para lo que sea, y luego ya sales un poco a la luz. Y entonces esos confinamientos, sí estamos acostumbrados a ellos. Pero sí, es muy raro. Un teatro, simplemente salir al escenario y encontrarte con todo el mundo embozado, dices, qué raro, ¿no? Y además dices, está lleno, y dices, pues si está vacío, porque hay que hacer una distancia de seguridad entre la gente, y eso quienes tenemos la suerte es salir a trabajar, porque está muy raro, está muy raro, pero está muy raro para todos, está muy raro para todos. Y yo creo que del defecto virtud, ¿sabes? Creo que cuando hay crisis siempre hay cosas buenas que aprender. Sale lo mejor y lo peor. Pues sí, efectivamente. Pero bueno, nosotros vamos a lo positivo, a lo mejor que es el trabajo, que es esta representación el próximo sábado, a las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla, conferencia sobre la lluvia. O sea, cuéntame, porque he querido yo hacer una previa, no, me lo vas a hacer tú para que lo escuchen los telespectadores. Pues es un tipo que está confinado. Es un poco lo que decía Pepón, o sea, yo no sé si es premonitorio, o simplemente que cuando uno cojea, pues vea a todo el mundo que va cojeando, ¿no? Entonces, en este caso es un tipo que donde mejor está, está confinado en su casa, pero sobre todo en su imaginación. Obviamente es una promoción de lo que es la lectura, de lo que es el libro, de lo que es esa aventura y esa manera de viajar a través del libro. Pero la vida no es lo que sucede, es cómo procesamos lo que sucede. Y en este caso, el personaje prepara una conferencia, pierde los papeles y entonces cuando te pones a improvisar, a veces tocas partes de ti mismo que, bueno, te afectan de manera que no esperas, ¿no? Y con una resolución final en la que el personaje, bueno, pues sabemos un poco realmente a quién se dirige y cómo ha resuelto esa vida tan llena de fracasos y de éxitos como la de cada uno de nosotros, ¿no? Pero vive los éxitos de los demás como si fueran propios, ¿no? Esos enretazos de lluvia que él llama que son los pensamientos de los diferentes autores. Autores que no hace falta leer, porque él de repente los nombra y los nombra desde la emoción, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hemos intentado enganchar, hacer entender qué es lo que quiere decir ese autor, ¿no? ¿Te ha pasado...? No, 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 Enrique, ¿te ha pasado alguna vez que ibas con un objetivo, que no sé si has perdido los papeles o si te ha ido el santo al cielo, y has divagado y has dejado volar tu pensamiento? Sí, que ya va a meterse en un jardín. ¿Quién no, no? ¿Quién no? En la vida real y en el escenario. Recuerdo una vez que estábamos en la Dama Duende, en un monólogo, en verso, y me quedé en blanco, y me puse a improvisar en verso, y salí... Eso es high level ya, Enrique. Eso ya es high level, en verso, improvisar en verso. No, no, no es high level. No, no, lo harías tú también. Yo creo que no, yo creo que cuando estás concentrado en algo, Ale, ¿sabes? Es meterte en un jardín y salir de él. Claro que sí. Y si la vida es eso que sucede entre plan y plan, ¿no? Como decía John Lennon. Entonces, entre conferencia y conferencia, ¡pum! Pues una hora de teatro que habla de la vida. Entre col y col, lechuga. Bueno, pero no es lechuga lo que van a poder ver todos los aficionados al teatro, que son muchos en esta tierra, que están deseando que se programe, Enrique, para acudir a los teatros de forma segura, que eso ya lo hemos dicho, pero insistimos, y que tienen por delante un compromiso con el buen hacer de este gran amigo profesional, Enrique Simón. Conferencia sobre la lluvia, una obra dirigida por Guillermo Eras y protagonizada por ti. Así que toda la suerte del mundo, aunque no la necesites, querido Enrique, tenemos que hablar de ello un poquito con antelación, pero que recuerden que el sábado 3 de abril tienen una cita en el teatro... Perdona, día 2 tienen una cita en el teatro... Sí, sí, el sábado 3, el sábado 3, no sé más. ¿Día 3? Si te he entendido, 2. Gracias, Enrique. Un besazo enorme, cuídate. Gracias, Cristina. Un besazo. No, 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 no.